Ya está aquí América de 13 años y viene a bailar lo que le gusta, latin rock and roll Con su amigo, ¿a quién bailando? Con los grandes ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡No terminan!